¡Saqueo! Asegura efectivo cumpliendo contratos, saqueando o eliminando objetivos. Y descendemos allá, tomaremos la ventaja. Enemigo entrando en el área. Soy tu piloto. La siguiente. Voy a ir al lado. Voy a ir al lado. Voy a ir al lado. ¡Adiós! 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 Movimiento ¡Incendiar y afuera! El A7 aquí ¡Incendiar y afuera! ¡AV! ¡Enemigo arriba! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Me disparan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!